¡Suscríbete al canal! 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 otro partido no quiere hacer nada y me molesta porque viene es un jugador que tiene calidad de sobra para hacer lo que quiera hay que aprovechar eso viene ha hecho pero bueno así el golazo ha sido precioso venga vamos vamos para arriba todos ojo el penalti 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 hoy que no ha habido falta pero ha parecido penalti no a ver si fuera dentro no sé que si me ponen esa división se fuera fuera la falta se fuera parecía penalti joven que es buenísimo tío buena 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 la tirado flojito al verde si era más fuerte yo creo que el portero se ha parado ah lo encontró el rodrigo vale bien bellingham bien vamos bellingham madre mía chicos no tengo palabras para decir lo que estoy viendo marca a través del mejor jugador del mundo actualmente jude bellingham bueno ya que el pase de vinnie el pase de vinnie si lo hace un jugador del equipo de la corrupción mañana balón de oro pero como es vinnie te mata pero mira gol gol con la distancia de vinnie y madre mía luego bellingham va a hacer la caída que tiene y gol 15 goles en liga y es un jugador que no tiene que marcar goles eh no goleador y 15 goles tiene madre mía es que yo ya estas cosas a mí me pueden chicos me pueden bueno chicos se acaba la pelea aparte 2-0 pero queda la segunda parte y es como una final chicos hay que tener la mente en el partido hasta ahora ¿Qué haces loco? ¡Que nadie se mueva! ¡De americadona! ¡Pum! Bueno pues empezamos la segunda parte in the night de momento vamos 2-0 pero he dicho no hay que piarse el Girona es un equipo que tendría remontado mucho este año y no adoptamos que asegurarnos el resultado o marcar otro así que bueno con la calma ¡Uy! ¿Qué ha hecho vinnie ahí? ¡Vamos vinnie! ¡Oh! ¡Rebote! ¡Gooooool de Bellingham! ¡Yes! 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 Chicos le vamos ganando 3-0 al Girona al Girona chicos que jugada de Vinicius el meo gol es de Vinicius y Bellingham ha sido listo ahí está el rebote impresionante chicos eh impresionante es que de verdad estamos ganando este partido sin centrales con Carvajal que es lateral derecho y Chuamini que es pivote vamos ganando 3-0 al Girona que lleva haciendo una liga preciosa revelación un equipo que te puede remontar te puede pelear y nosotros le estamos ganando 3-0 chicos sin duda alguna la verdad este partido nos estamos jugando bastante bien y hay que seguir así tampoco es el plan de hacer daño pero es que es que nos estamos jugando la liga es que este partido ya he dicho esto es como una final si porque soy el Girona nos llega empatar o ganar fatal vale ya sale Bellingham me parece que lo correcto se va por Brian Díaz ya está chicos es que mejor que no se lesione gravemente que este martes hay partido contra el Leipzig y lo más importante es que ha marcado 2 goles ha hecho un gran partido obviamente creo que el MVP solo hay Barbini hoy porque ha hecho también un gran partidazo pero yo creo que Bellingham ha cumplido que salga a Brian que juegue lo que él quiera que hoy que ahora ahí es una máquina y que descanse Bellingham para el martes que jugamos en Alemania contra el Leipzig uy Rodrigo bueno me ha gustado me ha gustado vamos Rodrigo vamos Rodrigo mira Brahim 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 solo solo pues ya está Rodrigo ya está vamos ya está o sea me decía hoy no era el partido Rodrigo y el gol yo creo que le merecía el gol en serio me alegro mucho que marque gol Rodrigo 4-0 vamos Brahim Brahim no no me falles ahí tranquilo yo creo que ha sido el único tiro a puerta que ha tenido el Giona es que no ha llegado a puerta apenas el Giona dentro del partido han tenido llegadas pero tiro a puertas John Kouto y bro ojo el turco el turco eh penalti ha provocado penalti a la Guler que bueno es tío bueno a ver si a ver a ver si hay bar tío pero no sé tío madre mía el turco penalti penalti es penalti que lo revisen va a tirar José Lu a mi me dio la ilusión que le tirara a la Guler ya que ha provocado dejar de tirar que marque su primer gol pero va a tirar José Lu va a tirar José Lu me ha pinta penalti madre mía pero aquí va a tirar José Lu o a la Guler sí José Lu me dio la ilusión que le tirara el turco pero bueno turcos no amenacéis a José Lu por favor es que los turcos son así cuando le pasa a la Guler van a por la persona que le está haciendo lo que sea es que lo tienen como un rey en Turquía a la Guler José Lu va más que tu gol anda allá va José Lu al palo tío al palo tío al palo y se acaba el partido nada de igual no pasa nada tío no pasa nada ha sido una pena fallar el penalti pero 4-0 tranquilamente mía la Guler un abrazo y el MVP obviamente va a ser Viz de Junior hay que decir que con los penaltis este año estamos fatales con los penaltis estamos fatales hemos marcado pocos sin palabras hemos ganado el partido muy importante ya he dicho al principio del vídeo que esto era una final no como una final una final porque si perdíamos el Guler se pondría por delante y ¿qué pasa? que los que están por detrás ya vendrían mucho más motivados cabe recordar que hemos ganado sin centrales sin centrales si el Madrid ha perdido este partido la excusa no va a ser no, es que hemos perdido porque no estaba los centrales el Madrid no hay excusa hemos estado toda temporada jugando sin Courtois jugando sin Militao Álava se lesionó por el mes de diciembre enero por ahí se acaba de lesionar Rüdiger se ha lesionado también Chuamini se ha lesionado también Vini Bellingham está con el hombro así tal Brahim igual Ardagole llevaba media temporada sin jugar por la lesión el Madrid no hay excusas juegue quien juegue está jugando el Real Madrid no sirve las excusas hay que ganar siempre evitamos perder mejor pero hay que ganar siempre en cuanto al Girona yo no tengo que decir nada contra el Girona es que el Girona para mí es un equipo que este año ha hecho una temporada de locos de locos como ha llegado a esta altura de temporada hay que hablarle ojalá vaya Europa no sé si a Champions Europa League pero bueno chicos es lo que hay el Girona hoy no ha sido su partido y hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que el Real Madrid ha sido el único equipo capaz de ganar al Girona este año porque ningún equipo este año ha ganado al Girona ni uno el Barça fue penetrado por 2-4 y el Atlético de Madrid le remontó el Girona 4-3 cuidadito cuidadito ahora van a dar las excusas de que si robo esto si robo lo otro lo de siempre los lloros de la gente de Nereira es así este martes vuelve a la Champions espero estar me hubiera gustado celebrar esta victoria con felicidad pero las circunstancias por ahora no son las adecuadas aún así hacer este reaccionando ayuda a mantenerse distraído y bueno chicos hasta que dejamos el vídeo de hoy recordad darle un buen like y si queréis y si no lo estás comenta también podéis seguir en redes sociales como TikTok Twitch Twitter e Instagram nos vemos en el siguiente vídeo o directo hasta pronto Sharks Amber Mike Chau Chau